Eran cien ovejas Que había en su rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por la montaña A buscarla fue La encontró llorando Temblando de frío Curó sus heridas La tomó en sus brazos Y al reír volvió Música Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que rebundas van Con el alma rota Van por los collados Temblando de frío Vagando en el mundo Sin Dios y sin luz Pero todavía Existen pascores Que por la montaña A buscarlas van Y cuando las hallan Las traen al camino Al camino bueno La verdad y la vida Que es Cristo el Señor Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por la montaña A buscarla fue La encontró llorando Temblando de frío Temblando de frío Curó sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Y al redil volvió Gracias por ver el video